Hola cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, esta vez les traigo un vídeo muy rápido sólo para anunciarles un sorteo que la dueña y organizadora del evento beauty sales quiere hacer el día de mañana, este sorteo se hará en vivo aquí en el canal y será a las 12 pm de SL, en este sorteo van a regalar una cabeza de la marca LAC, los únicos requisitos que piden es que estén en el evento a la hora del directo y que hayan hecho una compra en el evento antes del directo o durante el directo, esas son las personas que van a poder participar porque la persona que gane tiene que mandar una captura comprobando que realizó una compra, recuerden que incluso hay gachas de 30 lindens así que cualquier cosa que ustedes compren en el evento si quieren participar es válida y el sorteo se hará en directo, ahí van a dejar su comentario a la hora del directo y pues tienen que estar ahí así que estén pendientes los que quieran participar se podrán llevar una cabecita de la marca LAC, que la verdad que son muy lindas para quienes las conocen deben saber, incluso puedes participar por algún amigo o alguna amiga si quieres que esa persona se lleve esa cabecita, así que bueno pues aquí nos estaremos viendo el día de mañana, recuerden 12 pm SL, así que vean cómo está su horario con SL y esto sería todo, nos vemos en un próximo vídeo, besos!